Elujamos para la formación de hombres críticos responsables Este lema con orgullo se cantará Institución educativa Santa Inés En los valores como lo hiciera Santa Inés Basamos nuestra formación Siendo ejemplo desde la niñez Nos preocupamos por dar solo lo mejor A Dios le agradecemos en toda ocasión Y le pedimos por nuestro bienestar Trabajando juntos La paz un día se hará realidad Unidos y en familia La adversidad a derrotar Elujamos para la formación de hombres críticos responsables Este lema con orgullo se cantará Institución educativa Santa Inés Ciencias, artes y deportes a cultivar La ignorancia hay que derrotar El éxito es una constante desde ya Otra Colombia y meta vamos a forjar A todos los maestros y directivas gratitud Por su vocación y la docencia ejercer La frente en alto Y con orgullo vamos a pregonar Somos alegres estudiantes De la institución Santa Inés Elujamos para la formación de hombres críticos responsables Este lema con orgullo se cantará Institución educativa Santa Inés Música Música